Minutos después de las 3 de la mañana, el camino del tren de carga se vio interrumpido cuando tuvo una fuerte colisión contra un trailer. Fue en el cruce ferroviario de la avenida Aviación, al cruce con la avenida Vallarta en el municipio de Zapopan, donde el trailer intentó ganarle el paso al tren, pero el impacto no se pudo evitar. De esa manera, el frente del trailer quedó totalmente destrozado y el tren se descariló. Por toda la zona, había señalamientos derribados. Bomberos llegaron al sitio y atendieron al hombre que conducía el trailer. Sus lesiones se consideraron como regulares. Debido a este percance, el tren ya no pudo avanzar tras quedar descarrilado. Por ello, ningún otro vehículo podía cruzar por el sitio. Así sería durante varias horas y es que los trabajos para poder mover el tren, y retirar el trailer, podrían extenderse hasta el mediodía. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna, Armando Parra.